Gracias a todos. Me encantó la forma como publicitaron el evento, hablando de qué investigar, qué estudiar, cómo crecer, porque me parece que nosotros como médicos de punta en nuestro país y en otros países también, como hemos tenido la oportunidad de ver en este simposio, tenemos la responsabilidad de seguir investigando, seguir creciendo para que nuestra profesión se enriquezca y obviamente la población se enriquece. Sea beneficiada con los distintos avances que nosotros logramos hacer, tanto en el ámbito académico como clínico-terapéutico aplicado. Yo como gastroenteróloga, pues me dedico básicamente a todo lo que es tubo digestivo y glándulas. Pero hablando de innovación, pues yo siento que el tema páncreas y hígado se le da mucho auge recientemente en cuanto a crecimiento e investigación. Pero a mí el tubo digestivo me gusta mucho, me interesa mucho y me da mucho trabajo porque la hemorragia digestiva alta, tal vez de la mano de la pancreatitis, es probablemente la emergencia más frecuente que nosotros vemos en gastroenterología. Y probablemente de la mano de la pancreatitis también es probablemente la mayor causa de mortalidad en emergencia de gastroenterología. Uno de los temas más importantes que nosotros hemos investigado en lo que es tubo digestivo en los últimos años es el manejo novedoso de la hemorragia y qué distintos métodos terapéuticos endoscópicos tenemos disponibles y se han ido desarrollando pues en los últimos años. Y de eso les voy a platicar en los próximos 22 minutos. Solo para puntualizar un par de conceptos, pues la hemorragia digestiva sabemos que es la pérdida hemática de cualquier parte del tubo y que se da hacia el espacio endoluminal, no hacia la cavidad, o sea no hemoperitoneo, sino hacia el espacio endoluminal del tubo y por lo tanto se manifiesta como hematemesis, hematoquesia, proctorragia, melena, etc. El origen de la hemorragia puede ser alta cuando se origina desde la boca hasta el ángulo de traits, media o intestino medio cuando va desde el traits hasta la válvula heliosecal, o baja cuando va desde el fondo del ciego hasta el ano. La etiología y el origen de la hemorragia es importante tratarlo de determinar durante la anamnesis, el examen físico y estudios paraclínicos adiubantes, sobre todo imaginología, porque pues obviamente el abordaje desde el punto de vista endoscópico va a diferir si la hemorragia es alta, media o baja por el tipo de equipo endoscópico que necesitamos utilizar. Y en todo el largo del tubo digestivo vamos a tener básicamente el mismo proceso lesivo que puede afectar tanto alto, medio como bajo. Lo más común es erosivo traumático o erosivo péptico asociado a ácido de origen vascular, de origen traumático, perforante o no perforante o incluso químico. Aquí incluimos todo lo que es cáusticos, todo lo que es medicamento que puede hacer daño local como los aines, que hace pues obviamente daño sistémico mediado por su mecanismo de acción, pero también por ser ácidos débiles puede hacer un daño local, tumoral definitivamente y de origen varicial o asociado a la hipertensión portal. Y como les decía, todas estas etiologías se pueden dar a cualquier altura del tubo digestivo. Les traigo aquí algunos ejemplos visuales para que nos vayamos situando en más o menos qué es lo que ustedes esperan encontrar en un estudio endoscópico. Por ejemplo, erosivo, pues ahí tienen ustedes un antro gástrico con múltiples erosiones prepilóricas circundando el píloro ahí. Ahí tenemos otro tipo de ejemplo de erosiones a nivel de duodeno y esto se puede asociar a enfermedad péptica. Ahí una se me pasó, no sé cómo se retrocede. Ahí tenemos una úlcera grande, muy profunda, con hemorragia en babeo. Aquí tenemos una enfermedad vascular que se llama estómago en watermelon o estómago en sandía. Ahí tenemos una angiodisplasia. Este es otro tipo de lesión vascular, las llamadas arañitas vasculares. Aquí tenemos un desgarro de Mallory Weiss en hora más o menos 11 del reloj. Aquí tenemos un tumor muy grande, también sangrando y pues este es un ejemplo de varices. Entonces el manejo, como yo les decía, pues obviamente va a incluir todo lo que ya sabemos clínico de la estabilidad hemodinámica y la compensación de las comorbilidades que puede atraer nuestro paciente. El manejo farmacológico dependiendo de la etiología, sean inhibidores de bomba, análogos de la somatostatina, análogos de la vasopresina. Esto va a depender de cada paciente. Lavado gástrico cuando es necesario. No con fines terapéuticos como antes se hablaba, que lavar con agua helada, eso ya vimos que no funciona. Pero el lavado para evitar hiperemia esplácnica, sacar toda esa sangre del tubo digestivo o para mejorar visualización. En realidad en países donde tenemos aprobados proquinéticos en lugar de lavado podemos usar proquinéticos. En países donde no están aprobados pues hay que recurrir al lavado. Y la endoscopía temprana que está descrita en cualquier tipo de hemorragia del tubo, que debe de ser no antes de las 12 horas y definitivamente no antes de las 6, porque eso conduce a errores en el manejo médico y en la estabilidad del paciente. Entonces tomarnos 6 a 12 horas para estabilizar al paciente. Y a partir de ese momento entra la definición de endoscopía temprana, que no debemos de sobrepasar las 24 horas antes de llevar al paciente a endoscopía. Y luego pues la terapia o el seguimiento postendoscópico dependiendo de la lesión que se encontró para evitar tasa de resangrado y obviamente pues evitar mortalidad. El seguimiento a posteriori ya ambulatorio en variciales y róticos, por ejemplo, o en úlceras por pílori, pues eso ya es tema para otro día. Entonces hablando de la terapéutica endoscópica, les voy a resumir lo que ya tenemos de antes y en los últimos 3, 4 minutos les voy a hablar de lo novedoso o lo nuevo que tenemos ahora. En cuanto a lo que ya se conoce, pues métodos de mostasia, sabemos que tenemos métodos de inyección, métodos esclerosantes, métodos termostasia, y métodos mecánicos. El taponamiento, ahí vamos a mezclar un poco entre lo viejo y lo nuevo porque tenemos cosas nuevas ahí y luego pues en otros les voy a mencionar lo reciente. En cuanto a inyección, sabemos que podemos inyectar solución salina, esto la verdad es que solo hace un abón, no es un método efectivo. La adrenalina ayuda un poquito con vasoconstricción cuando los vasos son pequeños. El etanol, que también es esclerosa, es uno de los métodos más efectivos, pero sí asociados a mayor tasa de complicación, hacen unas quemaduras importantes y perforación de víscera. Y un esclerosante que nos gusta más porque tiene una mucho menor tasa de complicación es el polidocanol, que se utiliza al 1%, y el cianoacrilato, que sobre todo en lesiones vasculares, particularmente en enfermedad varicial de techo gástrico, es un adhesivo tisular, es un fibrin glue, también tiene pues sus indicaciones precisas, pero también tiene sus complicaciones. En enfermedad varicial de techo, la más temida y la más frecuente es trombosis de la porta. Ahí hay unos ejemplos, ahí tienen ustedes un vaso visible, una aguja, y en la foto de al lado, pues ya ven ustedes el tejido circundante ya más blanquito, eso es porque la adrenalina ha hecho su efecto. Aquí pues, estas están en internet, pido perdón por haberme robado las fotos, pero igual al final traigo la bibliografía. Pero estas son unos ejemplos muy bonitos que están disponibles en las redes de manera didáctica. Ahí hay un ejemplo de una inyección intravaricial, porque en úlcera pues siempre inyectamos el alrededor de la úlcera y después si tenemos un vaso visible podemos inyectar el vaso. Pero cuando tenemos que esclerosar varices, ahí sí tenemos que hacer inyección intravaricial. Y ese es un ejemplo claro de eso. Ahí hay otro ejemplo con fibrin glue. Esa es una foto pues de la vida real. Un paciente que yo tuve es una hemorragia de varices de cardias con sangrado activo. En cuanto a los métodos térmicos o de calor, existen los métodos de contacto y los métodos de no contacto. Los de contacto han perdido espacio, pues porque obviamente hacen mayor lesión coagulativa y mayor quemadura y por lo tanto tienen mayor posibilidad de perforación de víscera. Pero los de contacto son el heat probe, el electrocauterio que existe monopolar o bipolar y esto lo podemos hacer con asas monofilamento o multifilamento o sondas monofilamento o multifilamento para la esparción del calor y el láser NDA que en Guatemala no hay disponible y la verdad es que a nivel mundial prácticamente ya no se usa. El de no contacto favorito es la fulguración por argon plasma. El argon plasma pues es un gas, es un gas argón que se da transmitido por una corriente eléctrica. Ahora debemos de estar en no contacto, más o menos de 1 a 2 milímetros separados de la mucosa y la electricidad traduce el gas que hace una fulguración de más o menos unos 2 o 3 milímetros de pared, o sea que la tasa de perforación con argon es casi inexistente salvo partes del tubo que son muy delgaditas, es decir, fondo de ciego o esófago. Pero por ahora ese es el método de elección por la baja tasa de complicaciones. Ahí tenemos una foto de un heat probe, ahí tenemos una foto del argon plasma que deja esa lesión descrita como color oro, como color ocre, que es lo que queremos ver después de hacer esa terapéutica. Y lo único con eso, así es como queda después de la terapéutica completa. Este es un paciente que yo hice que tenía precisamente un estómago en sandía. Lo único importante con este método es que como la penetración de pared, la profundidad de pared que se ve afectada, si estamos tratando enfermedades que tienen además vaso submucoso enfermo, probablemente el paciente va a necesitar unas 2, 3, 4 sesiones. No logramos controlar un watermelon, por ejemplo, en una sola sesión. Los métodos mecánicos también ya conocidos, pues lo primero son los hemoclips. Existe el hemoclip convencional que solo tiene 2 patitas. El triclip que disgusta un poco porque al tener 3 patitas la fuerza tensil con la que agarra el tejido es menos intensa, entonces se tienden a caer un poquito más, pues cuesta un poquito más aprenderlos a poner. La ligadura que sí nos gusta mucho y es el método de elección aún hoy en día en enfermedad varicial de esófago, pero que también nos sirve para algunas otras lesiones como algún angiodisplasia, algún de la foa, se puede agarrar con una bandita de hule y también responden bien. Ese es el hemoclip convencional que les mencionaba y ese es el triclip. Ahí hay pues un ejemplo de un vaso que estaba sangrando activamente, una úlcera Forrest 1A, donde tiene colocados, desde aquí no veo, creo que son 3 clips. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se colocan las bandas. Las bandas pues van montadas sobre un capuchón de plástico que se coloca en la punta del endoscopio y las banditas van amarradas a través del canal de trabajo con un pequeño hilo de algodón. Cuando nosotros llegamos a la lesión que queremos ligar, aspiramos el tejido con todo y la lesión, con todo y el vaso o la varice en sí para que se meta dentro del capuchón de plástico que ustedes ven en pantalla y ahí tensan el hilo de algodón para liberar el primer hulito, que deja como que fuera un hongo. Ese hongo se gangrena solito, ahí hay un dibujo del honguito. Como a las 24, 48 horas y como a las 72 o 96 horas se cae, deja una pequeña escara. También a veces hay que manejar sangrado de la escara, que es un poquito más difícil de manejar, pero en la mayoría de veces la escara se queda ahí como unos 7 días y cuando volvemos a entrar a hacer un control endoscópico a los 15, 20 días ya solo hay una cicatriz y un poquito pues de retracción del tejido. En cuanto al taponamiento, lo clásico que todos conocemos de hace muchísimos años son las sondas de taponamiento de doble balón, que hay distintos tipos, la más frecuente que yo utilicé en mi entrenamiento es la Sengstack en Blakemore, pero también está la Minnesota y todas que en realidad tienen diferentes balones y diferentes canales de lavado. Ahorita les voy a demostrar un ejemplo, pero lo más reciente en taponamiento es el uso de prótesis. Las prótesis pues clásicamente se diseñaron para desobstruir lesiones tumorales endoluminales, es considerada una medida paliativa en cáncer para que mi paciente con CEA de esófago se muera comiendo, mi paciente con CEA de colon se muera de secando normal, mi paciente con colangiocarcinoma se muera sin estar amarillito y con prurito. Pero la tecnología ha venido avanzando bastante, sobre todo si la prótesis tiene o no tiene recubrimiento de teflón interno, lo cual la hace removible, entonces han encontrado ya indicaciones en enfermedad benigna, porque si la prótesis se puede retirar, yo la puedo poner en una estenosis benigna, por ejemplo, y a las 4, 6, 8, 12 semanas retirarla. Y ahora en enfermedad avaricial también se ha hablado del uso de prótesis expandibles, obviamente recubiertas, para que sean retirables a las 24, 48 o 72 horas. Aquí les voy a poner también un ejemplo visual para que se hagan una idea de qué estoy hablando. Esta es la sonda de Sengstaken, como ustedes verán, tiene en la punta el canal luminal que queda dentro del cuerpo gástrico, luego tienen infladito poquito, ese se infla muchísimo más, con 250 cc de agua, el balón gástrico, que luego se debe de traccionar para que quede comprimiendo el fondo gástrico, y luego tienen ahí el balón esofágico, que ese se infla con aire a presión, más o menos 70 milímetros de mercurio, y luego pues tienen el resto de la sonda que transita el resto del esófago superior, la cavidad orofaringea, todo, y al final tienen ustedes los tres lúmenes, esta es una de Sengstaken que solo tiene un lumen de lavado. En las puntas tienen el canal para inflar los dos balones, y en medio tienen el lumen de lavado que queda en cavidad gástrica, pero otras ondas tienen dos o tres lúmenes de lavado para lavar incluso esófago, y lavar secreciones, saliva, que puedan estar alojadas dentro del esófago. Y las prótesis, pues este es un ejemplo de ellas, como ustedes verán, tiene un cuerpo que es un poquito, un par de milímetros más delgadito, y luego las copas que son un poquito más anchas, y eso nos sirve porque al quitar el introductor y la prótesis a expanderse, esas copas anclan la prótesis para que la prótesis solita, si yo no jalo los hilos, la prótesis no se mueva. Y generalmente el cuerpo es el que tiene que tener recubierto para poderla jalar fácilmente, y en enfermedad varicial también a veces utilizamos copas cubiertas. Cuando tenemos copas recubiertas, eso sí condiciona a que se migre más, porque no se ancla, pero lo que no queremos es hiperplasia tisular a través de la malla. Aquí hay otro ejemplo donde se ven los hilos que nos sirven para jalarla y retirarla. Y ahí hay un ejemplo de una colocación, ya está expandida, pero todavía está pasado por el medio del sistema introductor. Ahí la estamos retirando con una pinza de cuerpo extraño. Para terminar, pues, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo en manejo de hemorragia? Fibrin glue, pues nosotros solo tenemos el clásico cianoacrilato, o llamado histocril, el nombre comercial, y se están desarrollando distintos tipos de goma, que les voy a también mostrar un ejemplo. El hemospray, que en realidad es una sustancia antifibrinolítica y procoagulante que se administra a través de un catéter en forma de spray, y esto lo hacemos cuando tenemos un sangrado en babeo de una lesión muy difusa, tal vez una gastropatía eritematosa o erosiva o petequial muy, muy difusa, donde uno no va a ir a inyectar todo el estómago, a quemar todo el estómago, y entonces utilizamos este tipo de método. El clip ovesco, que les voy a mostrar una foto, es un clip muy grande que incluso se utiliza no solo en hemorragia, sino para cerrar perforaciones, es como ver una trampa de oso, es muy grande. Las prótesis orogástricas, estas son nuevas, y se pueden colocar incluso sin endoscopía. Esta es una novedad para lugares donde no se cuenta con alguien que tenga el entrenamiento en colocar una prótesis TTS, que quiere decir through the scope, que son las que ponemos a través del canal de trabajo. Aquí está el ejemplo que les quería mostrar. Ahí estamos haciendo una esclerosis con estas nuevas gomas. Esta es una foto del hemospray. Como ustedes verán, trae la pachita donde tiene colocado el medicamento, y esto va pegado al catéter que se pasa a través del canal de trabajo del endoscopio, y pues la pistolita, que cuando ya el catéter está colocado, pues básicamente solo pistoleamos como que fuera una pistolita de agua y bañamos todo el estómago. Imagínense algo similar a lavar como con agua oxigenada, y que ustedes miran cómo hace una hemostasia más difusa. Aquí tenemos un ejemplo de la aplicación de este spray. Aquí en la foto 1, pues es ese hemorragia en babeo que yo les decía, en realidad esta es una lesión tumoral, y en la foto B ustedes ven, después de colocar el spray, cómo queda cubriendo toda la superficie. Este es un ejemplo del clipo vesco. Como les decía, es como ver una trampa de oso, se coloca con el endoscopio por afuera del endoscopio, similar a cómo se ponen las bandas. Y como les decía, en hemorragia no se usa mucho, se usa más para perforación, pero pues es algo novedoso que tenemos que empezar a conocer y que sí tenemos disponible en prácticamente todos los lugares. Aquí hay un ejemplo de cómo se coloca. Así es como ya queda colocado. Bueno, como les prometí, ahí están las bibliografías. Para terminar, solo quiero repetir mi agradecimiento con la invitación. Felicitar a todos mis colegas, que me encantó verlos en el programa, todos como estamos regados por el mundo y todos sobresaliendo en nuestras áreas. Y quiero, pues, agradecer a mi casa que me formó, que me alojó durante siete años y que me hizo la persona que yo es, a todos mis profesores. Y de los últimos años que he tenido la oportunidad de participar en el pregrado, incluso en el posgrado, también quiero agradecer a mis alumnos, que son quienes me hacen mantenerme joven y actualizada. Muchas gracias. La primera pregunta es, ¿qué recomendación le daría a usted al estudiante de medicina que está frente a un paciente con hemorragia digestiva alta? Uy, llamen a un médico. No, yo le diría que no se angustie. La hemorragia digestiva alta, sobre todo de origen varicial, es muy aparatosa. El paciente viene vomitando sangre, manchando todo, y a veces inestable. Entonces, es un cuadro que a cualquier médico asusta y a un estudiante ni hablar. Entonces, yo le diría, recuerde su ABC. No se angustie, no se deje enviciar por lo aparatoso del cuadro. Usted concéntrense en lo que tiene que hacer. Y lo primero que tiene que hacer es tomarle la presión a su paciente y el pulso. Y ver cómo está el sensorio. Y de ahí seguimos. Si es tipo tenso, ponemos un suerito. Si es tipo oxémico, ponemos un poquito de oxígeno. Recuerden su ABC. El manejo farmacológico viene después y el manejo endoscópico ni hablar. Ya para eso necesita un especialista. Su trabajo como estudiante de medicina o como médico general es estabilizar al paciente. Entonces, serenos, ustedes saben lo que saben, están bien entrenados y empiecen así, ABC. Gracias, doctora. Otra pregunta es, si existen muchas complicaciones en el manejo endoscópico del sangrado varicial, ¿cuál es la más común dentro de estas? Uy, casi ninguna. O sea, asociada al método, yo les diría que casi ninguna. La verdad es que cuando nosotros estudiamos las terapéuticas endoscópicas que existen, existe también el concepto de la, ¿cómo se llama? La curva de aprendizaje. Y colocar bandas en varices esofágicas es sumamente sencillo. La peor complicación puede ser que ustedes estén aspirando una varice, traten de soltar la bandita y la bandita se les chispe y entonces el paciente se ponga a sangrar activamente durante la endoscopía. Pero una vez colocadas las bandas y todo y todo, complicaciones existen casi ninguna. El sangrado post ligadura o el sangrado por la escara que les expliqué que se forma, pues tiene un manejo posterior. Pero durante el procedimiento, la verdad es que yo les diría que en mi experiencia, mi complicación más importante ha sido broncoaspiración. Necesitamos un apoyo muy importante de los colegas anestesiólogos porque en una hemorragia activa tenés que decidir muy bien si ese paciente requiere vía aérea protegida o no o si podés manejar la hemorragia sin invadir vía aérea porque con hemorragia activa y ese borboteo y el paciente vomitando, tal vez mi complicación más frecuente ha sido broncoaspiración. Pero de la hemorragia en sí y del método endoscópico en varicial usando bandas, casi nada. Si ustedes quieren esclerosar varices, ahí sí. La esclerosis de varices sí tiene mucho riesgo de trombosis si usan alguna goma, de quemadura de la pared si usan algún esclerosante o complicaciones cardiovasculares, ni hablar, si utilizan adrenalina. Pero con el método de elección hoy en día que es ligadura, anímense. Gracias, doctora. Otra duda de la audiencia es ¿cuál es su opinión de la terlipresina como manejo farmacológico en la hemorragia digestiva alta varicial? Espectacular. Históricamente se utilizaba somatostatina y vasopresina, y o vasopresina, y luego salió al mercado el análogo de la somatostatina, que es el ocriotide. Recientemente, ni no tan recientemente, ya hace más o menos unos 20 años, salió al mercado la terlipresina, que es un análogo de la vasopresina. Lastimosamente en Estados Unidos creo que todavía no está aprobada por la FDA para uso de manejo de hemorragia varicial. Por ahora solo lo han aprobado para síndrome de pato renal. Pero ya en Europa y en toda América Latina, incluso en Asia, ya está aprobado para el uso de manejo varicial. En realidad, es una excelente herramienta que ustedes deben de usar y las guías europeas incluso describen el uso preendoscópico de estos análogos. En países de Europa o en Estados Unidos que nuestros colegas de primera atención, de ambulancias, bomberos, todo, tienen un mucho mejor entrenamiento que los nuestros local. Para uso de farmacología, incluso está descrito que si un bombero se encuentra en la calle con un paciente ahí y sospecha una hemorragia varicial, puede ponerle su primera dosis porque hace una importante vasoconstricción esplácnica, una disminución importante de la presión portal y por lo tanto una excelente herramienta para control preendoscópico de la hemorragia varicial. De hecho, cuando yo les dije que nosotros nos esperamos 6 a hasta 12 horas antes de llevarlo a endoscopía porque tiene un manejo farmacológico que tenemos que instaurar antes, precisamente a eso me estaba refiriendo. Ustedes tienen que empezar manejo farmacológico ya sea con terlipresina o con ocriotido. Los estudios en realidad no favorecen terlipresina muchísimo más que ocriotido. Ahí se trata un poquito de cuál tienen ustedes disponible y cuál saben usar, pero la verdad es que si la pregunta específica es acerca de la terlipresina es un excelente fármaco y en mi caso personal es el que yo más utilizo. Muchas gracias. Preguntan acerca de las prótesis metálicas y la duda es que para las prótesis metálicas ¿hay alguna tasa de rechazo por esto ser un material ajeno? Pues la verdad es que están hechas de nitinol que es bastante inerte. Yo nunca he visto un paciente que haga rechazo. También recordemos que este material va colocado adentro del tubo digestivo y la mucosa del tubo digestivo es muy noble en cuanto a reacción de rechazo. Es muy receptora, llamémosle así. Y este material es muy inerte y es muy noble. Yo nunca he visto un paciente que me haga rechazo al material sintético. Lo que sí son las complicaciones de migración y que luego hay que ir a ver a dónde se fue y a dónde la pescamos. Y sobre todo he visto yo en el caso de estenosis maligna de esófago el dolor. El dolor del proceso de autoexpansión de la prótesis sí muchas veces hace que la prótesis sea intolerable para el paciente. Y a los 3, 4, 5 días a la semana el paciente llega así, doblado, mire, ya no aguanto el dolor y a veces las tenemos que retirar por esa razón. Pero rechazo del material, alergia, digamos, no. Muchas gracias. Otra duda es acerca de cuál sería la estrategia de seguimiento con los pacientes que tuvieron un cuadro de hemorragia digestiva alta. ¿Cuántas endoscopías? ¿Qué manejo farmacológico? ¿Cómo se lleva a ese paciente luego de la crisis? Bueno, vamos a hablar de tres o cuatro etiologías distintas. Uno, Mallory Ways, nada, ningún seguimiento. Si el Mallory estaba sangrando que es la única indicación de terapéutica endoscópica, le hacemos terapéutica, si cuando hacemos la endoscopía y ya no está sangrando, no lo tocamos y el paciente no necesita endoscopías de seguimiento. Vean por qué vomita, por qué tiene náusea y ya. Dos, probablemente sería la úlcera. La úlcera digestiva no tumoral sí requiere un seguimiento. Sí requiere un seguimiento. Nosotros asumimos que toda úlcera duodenal es helicobacter positivo y por lo tanto al salir de endoscopía y después del control de su hemostasia, todo, todo, tiene que llevar tratamiento de erradicación de helicobacter y a menos de que endoscópicamente haya tenido un aspecto maligno, yo no la controlo endoscópicamente. Si tiene aspecto maligno, sí, porque tengo que entrar a biopsiar cuatro semanas después. Ahora bien, la úlcera gástrica solo del 70 al 80% son pylori positivo y recuérdense que no biopsiamos en hemorragia aguda por riesgo de complicaciones asociados a la toma de la biopsia, entonces hacemos la terapéutica, hacemos la hemostasia, se va, se va con sus inhibidores de bomba, toda úlcera que debuta sangrando, que debuta complicada, se va con dosis doble. La duodenal cuatro semanas, la gástrica seis semanas y a las seis semanas estoy obligada ahí sí a hacer un control endoscópico para confirmar cicatrización de la úlcera, para biopsiar la úlcera para descartar malignidad y para hacer protocolo de Sidney en pesquisa de helicobacter pylos. Entonces, toda úlcera gástrica se controla a las seis semanas. Y el tercer ejemplo que yo les pondría sería enfermedad varicial. Enfermedad varicial sí, dependiendo del estadio de la hepatopatía de mi paciente asumiendo que es una hipertensión portal de origen hepático, ¿qué protocolo de profilaxis secundaria vamos a instaurar? Y lo que está escrito es que todo paciente que tuvo hemorragia varicial debe de ser incluido en protocolo de erradicación de varices con ligadura. Entonces, ese paciente se tiene que endoscopiar cada 15 a 21 días para colocación de bandas hasta que ya no tenga varices. En realidad, en bandas llegamos hasta varices grado 1 según Baveno 4 y eso se considera erradicación y si estamos haciendo esclerosis o argón hasta que el esófago está plano se considera erradicación. Eso de la mano del beta bloqueador no selectivo. O sea, que ese paciente sí va a necesitar no sé, 4 o 5 endoscopías cada 15 a 21 días y una vez erradicada la enfermedad varicial, si es un enfermo hepático va a necesitar una endoscopía una vez al año. Pero sí, sí. Muchísimas gracias, doctora. Entonces, esas serían las preguntas de la audiencia. Muchas gracias por haber aceptado. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Feliz día a todos.